Bueno, aquí estamos de nuevo con el desarrollo del partido de Águilas y Tigres. Acaba de disparar sencillo D'Angelo Jiménez frente a Julián Tavares en la conclusión del quinto inning. Partido de un solo lado, nueve por una, ganando las Águilas. Luis Castillo, bateador presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Uno y uno el conteo. Para Castillo que tiene de 1-0 en el partido una base por bolas. Información de Johnny Walker, Red Label, pasión al rojo vivo. Ahí está la segunda mala, la cuenta en 2-1. Cuando usted abre última hora, primera hora de la tarde, se encuentra con las principales noticias en política, economía, deportes, sociales y todo el acontecer nacional e internacional. Última hora, el primero de la tarde. El conteo en 3-1 para Castillo. Luego el turno para Ronnie Beliar, que está en el círculo de espera de Codetel al servicio del deporte. De nuevo para doble matanza, batazo de machacón lo tiene el torpedero y en jugada bien cerrada, solamente ahí podía realizar el out, porque prácticamente era imposible en primera. Siguero, mala fortuna para Luis Castillo que se hubiese anotado en Filgita ahí. Así mismo es. Buena apretada allí en segunda. Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia. Uniformes Batiza, avenida Mella 213, con teléfono 686 4043. No lo sacaba más nunca en la vida de no haber habido corredor en primera. A Ronnie Beliar, bateador, presidente de la mejor cerveza. Solamente 189, un desastre a la ofensiva para Ronnie. El día de hoy lleva 2-0, información de Johnny Walker, red label, pasión a rojo vivo. Digo que es demasiado, 189, ¿no? Bueno, ahí está, batazo por el short de nuevo, a segunda y uno y se guardó la bola. El segundo avance, Miguel Tejada. Así que hay dos outs en el línea. Pastas alimenticias enriquecidas, Milano, tus pastas de siempre. El turno para Manny Martínez, bateador, presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Martínez viene del círculo de espera de Codetel. Codetel al servicio del deporte. Las águilas volando de manera cómoda. No solamente en este partido, sino durante toda la vuelta regular. Y eso le garantiza que por lo menos va a estar en la serie final. Así mismo es. Yo veo a Ronnie y lo observo y digo, él tiene que estar pensando ya. Pero ven acá. ¿Qué pasa conmigo? Yo soy un bateador de 180. No puede ser. ¿Cuánto tú crees que le puede afectar a él o no le afecta nada en sus aspiraciones de ser el futuro segunda base del Milwaukee? Porque tiene que cambiar a Fernando Viña. Pero entonces él le dirá. Bueno, yo batí el 321 en Grandes Ligas en AAA este año. Bueno, ahí está el fly cortito. Lo tiene dominado el guardabosque derecho. Se la llevó para el tercero de la entrada. Halls fuertemente refrescante y el resumen del INE. Cero en el quinto azul. Y la pizarra de ferretería americana que tiene de todo y mucho más informe. Terminan cinco INE. Nueve por una. Arriba las águilas. Allendo al mundo.